Yo creo que eso es maravilloso, yo creo que hay que agradecerlo porque es la forma en que ellos sienten que le pueden devolver al país lo que ha significado el deporte para ellos, por lo tanto acá yo creo que de brazos abiertos, creo que hay que recibirlo, escucharlo y justamente a mí con la bárbara de las cosas que quedamos y vamos a ir conversando, es respecto por ejemplo del desarrollo acá de estos promesos Chile, es su experiencia, cómo haría ella el entrenamiento, qué tipo de entrenador necesitamos contratar, yo creo que acá hay que aprovechar toda esa experiencia y toda esa expertise que ellos tienen y escucharlo y sumarlo porque acá no se trata de partir de cero, ellos ya han hecho todo un camino, entonces cómo justamente hacemos para que no se quede en nuestros grandes rostros, sino que de verdad sean deportes como está sucediendo también hoy día en el Remo, que vemos que hay todo un trabajo, una sistematización y por lo tanto no es sólo un nombre, sino que son muchos los que están surgiendo y yo creo que el triatlón hoy día es un semillero enorme de eso.